Lía se pasea por el recuerdo de lo que pudo pagar cuando trabajaba captando personal en una compañía telefónica de Venezuela. Casa, auto, viajes. Vive en un apartamento espacioso que comparte con su hija, pero cuyo mantenimiento, confiesa, sufre para costear. Yo no me siento clase media, yo me siento clase pobre, porque yo suscisto de una manera que la hija mía me manda alimentos, porque la jubilación de nosotros es una jubilación de dos dólares. Entonces, ¿qué se puede comprar con dos dólares? No hay esperanza, no hay sueños, no hay nada. Vivimos para comprar algunos alimentos porque nos hemos privado ahora de muchas cosas que no podemos comprar. Una investigación de la consultora ANOVA reveló que las familias de clase media pasaron de ganar un promedio de 830 dólares mensuales en 2010 a percibir apenas 195 por mes en 2019. Los que hace 10 años eran familias de clase media, ahora si se mide sus ingresos son considerados familias pobres. Y concluimos que la clase media en este momento puede estar alrededor de entre 5 y el 3% total de la población nada más. Siguiendo los criterios del Banco Mundial, una familia clase media percibe entre 10 a 50 dólares por día. Pero en Venezuela, más allá de los ingresos, las propiedades se han ido devaluando por la hiperinflación que suma tres años. El capital físico que la clase media logró acumular en términos de bienes, por ejemplo, su carro, su moto, su apartamento, han estado sufriendo un deterioro enorme. La clase media tiene estrategias para paliar la crisis y una de ellas fue, por ejemplo, empezar a vender parte de sus activos. Como otros, Lía vendió su casa con la esperanza de asegurarse una vejez tranquila, pero el dinero se esfumó en cuestión de un año. Yo tenía joyas de toda la naturaleza, de todo, yo tenía cosas preciosas, entonces lo fui vendiendo, vendiendo, vendiendo hasta que no me quedó nada. ¿Y no fue vendiendo para pagar qué? Para comer, para pagar cosas. Uno de los factores que caracterizó a la clase media venezolana fue su elevado nivel de estudios que, a juicio del economista Omar Zambrano, es el capital fundamental que hoy pueden mantener. Sin embargo, al no poder sostener económicamente el nivel de vida que tuvieron años atrás, muchos han optado por emigrar. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.